Estamos otra vez juntas y como habrá visto no era tan fácil hacer el escote en pico V, tiene un pilón de pasos para lograr una buena terminación. Sabemos hacer la nervadura central, sabemos cerrar tubular. Bueno ahora volvemos nuevamente al escote en B y ahora también anote porque tiene sus secretitos para lograr cerrar tubular bien haciendo la nervadura central. Generalmente cuando yo cierro tubular esas hileras que voy a hacer de falso elástico como aprendimos y después cerrar con agujas de coser le diría que medio centímetro casi un centímetro de acuerdo al tipo de material que utilizo lleva. Quiere decir que cuando usted decide que ya le gustaron los centímetros para hacer de elástico en el escote V o en pico, ahí va a decir bueno yo ya llegué a tener los centímetros deseados y ahora qué voy a hacer? Voy a tener que empezar al falso elástico, pero acá viene el primer truquito o decir o lo primero que tiene que anotar. Estamos haciendo la hilera, estoy acá en el derecho y qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tejer y continuamos haciendo la nervadura central. Vamos a hacer esto porque se acuerda que yo le dije que una vez teníamos tres derechos juntos y otra vez teníamos el derecho central revés revés. Bueno acá hay un dato, anótelo. Cuando yo inicio el falso elástico debo tener en el derecho de la prenda tres derechos juntos, o sea el central, el anterior y el posterior. Así que estamos llegando acá a hacer esta disminución posición de la nervadura central y nos vamos a encontrar, se acuerda cómo era en el derecho anterior, guía y posterior. Saco dos juntos al derecho normal, vuelven a la aguja izquierda y tejo estos tres por debajo y si usted observa bien tengo uno el central y el que sigue son tres derechos juntos. Cuando yo tengo los centímetros deseados de elástico y tengo tres derechos juntos en esa nervadura central, voy a comenzar el falso elástico en el revés de la prenda. Así que termino esta hilera y en el revés voy a hacer el falso elástico. Para poder cerrar tubular tenemos que hacer cinco hileras de falso elástico, pero solamente vamos a disminuir en ese punto central tres hileras. Así que comienzo el falso elástico, el revés no lo tejo, bajo la lana, tejo el derecho, siempre haciendo este movimiento. Se acuerda que es para separar derechos de un lado y revés del otro. Levanto, lo paso sin tejer, tejo el derecho, levanto, paso el sin tejer, tejo el derecho, miro, tengo acá los tres centrales, acá debo disminuir haciendo el falso elástico. Recuerde estoy en el revés, levanto la lana, aguja auxiliar, qué hago? Saco la guía para mí, pongo la guía primero, coloco el de la aguja auxiliar, vuelve la guía a la aguja izquierda y tomo tres juntos al revés. Acá disminuyo y continúo con mi falso elástico. Tejo un derecho, levanto, el revés no lo tejo, bajo, tejo el derecho, levanto, tejo el revés, voy haciendo el falso elástico. Estoy en el derecho de la prenda, tengo que seguir disminuyendo porque ya le dije que por tres hileras debo formar la nervadura central. ¿Dónde estamos? Siempre hay que mirar que nos ayuda. Llego acá, tengo el guía hacia el central y ¿cómo hago? Derecho de la prenda, la lana ya está abajo, saco dos puntos juntos al derecho normal, vuelven a la aguja izquierda y tres juntos por debajo y sigo con mi falso elástico. Derecho que se teje, levanto, revés que no tejo. Ya esta es mi segunda hilera y ahora voy a hacer, uy se me deshizo uno. Epa, ahí está porque si no me va a quedar el derecho. Ahora en el revés, voy a hacer la última disminución mientras hago el falso elástico. De todas maneras, tiene que siempre prestar atención, cuando yo voy a cerrar tubular, tengo que tener, para que se pueda hacer perfectamente a los costados de esa nervadura central, un revés y un revés. Así que controle, no vaya a ser que se equivoque y en vez de tomar tres, tome dos juntos. Llegamos acá, estamos acá para hacer la nervadura en el revés, ¿qué hago? Paso la anterior a la guía, lo dejo para mí. Paso la guía sin tejer, vuelve el de la aguja auxiliar a la aguja izquierda, vuelve la guía a la aguja izquierda, para que esté primera y tejo tres juntos al revés y termino todo mi falso elástico y ya no en las últimas dos hileras que tengo de falso elástico, no debo disminuir más. Y si usted lo observa, tengo la nervadura central, tengo revés y revés, entonces ya no disminuyo más. Y hago esta hilera y la otra y vamos a cerrar tubular. Así que recuerde, cuando usted tenga los centímetros deseados y tenga tres puntos juntos en la nervadura central, ahí va a decidir comenzar con el falso elástico. Acá estamos en la última y como aprendimos en el cierre tubular, el último punto lo voy a tejer para que la lana me quede en el último punto. Así que acá estamos listas, yo hice chiquito para no demorar tanto. Y acá tejo como es el último, el punto, así la lana me queda ahí, perfecto. Ya hicimos esto, ahora me toca cerrar tubular. Se acuerda que yo le dije con los puntos extendidos en la aguja, cuento sobre los puntos 1, 2, 3, 4 y un poquito más y sé que eso me alcanza para cerrar tubular. Damos acá, una aguja de coser lana, enhebramos y vamos a hacer el tubular. Se acuerda como era el tubular? Tengo que unir derecho con derecho, me molesta el revés va hacia atrás, si me molestara el derecho viene hacia adelante. Se acuerda el versito? Derecho con derecho al frente, me molesta el revés lo dejo un ratito. Derecho con derecho al frente, ya pongo el revés, tengo la pareja de derechos. Qué voy a hacer? La pareja de revés, cómo es? De atrás para adelante, de adelante para atrás, se acuerda que tenemos que hacer el rulito. A partir de ahora, tengo que levantar el que cayó, lo pongo en la aguja, tiro, derecho con derecho al frente. Antes de terminar busco, tengo que poner la aguja como sale la lana. Pareja de revés, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Antes de terminar, qué debo hacer? Busco, espere que me quedó la colita, ahí está. Busco, pongo la parejita, tengo dos derechos, derecho con derecho al frente. Antes de terminar, busco el revés, ya lo pongo en la aguja. De atrás para adelante, de adelante para atrás. No es tan fácil, pero lo va a lograr. Busco derecho, recuerda que tengo que entrar la aguja igual que como sale la lana. Pareja, pareja de derecha, pareja de derecha, pareja de derecha, pareja de derecho, derecho con derecho al centro. Busco el revés, lo pongo ahí. Tengo la pareja de revés. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Otra vez, ya llegamos a la nervadura central. Derecho con derecho. Vamos al revés, que lo busco antes que esconda la colita. Ahí está. Ya tengo la pareja de revés. Ve cómo va quedando? Perfecto. De atrás para adelante, de adelante para atrás. Antes de terminar, busque el derecho. Ya está ahí. Tiro la lana. De atrás para adelante, de adelante para atrás. De atrás para atrás. Antes de terminar, busco el derecho. Tengo los dos derechos y listo. Dos juntos al derecho normal. Se acuerda que cuando yo quiero terminar, le dije que en este caso, voy a este derecho y en el caso del tubular, lo trabo. Le hago esta colita, que si no, no le hago ninguno. Y ahí me queda perfecto. Por supuesto que está desproporcionado, pero logramos el cierre tubular y la nervadura central. Que es lo mismo que tenemos acá, que en este caso lo hicimos con otro color. Así que ya hemos terminado cómo hacer para calcular puntos, para disminuir las diferentes opciones, cómo levantar puntos, cómo cerrar tubular y listo. Una nervadura central y hemos terminado de hacer el escote en pico o el escote V, como usted le llama. Así que estoy muy contenta, porque seguramente que viéndolo varias veces va a poder aprender. Gracias. 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 Gracias.